Y que de aquí gente de youtube soy Zainz y bienvenidos a este nuevo gameplay En esta ocasión en este video les voy a mostrar como ir a la isla del sur Si ya pusieron su código de como obtener el ticket E.O.N. que les voy a dejar en la descripción O si ya lo tenian anteriormente y no les agarra el ticket de que entran aquí Cuando hablan con esta chava y no pasa nada les detecta el ticket normal Lo que tienen que hacer es poner los códigos que les dejo en la descripción Absolutamente todos Y a lo mejor tienen un pequeño error, un pequeño problema en el código maestro Aunque les diga que es para un juego y ustedes tienen otro No importa, ustedes lo dejan, le dan en que si Y ponen todos los demás códigos Ay, este no era, me creo que bueno Teniendo en nuestros objetos clave Ya el ticket E.O.N. como aquí pueden ver Ticket E.O.N. Y es necesario poner hasta la lejana del sur Ok Ahora lo que tienen que hacer ya es venir y hablar con la chava Ese ticket Oye, tú eres un trajo de este ticket más raro que un perro verde Ay, güey Ok Y ahora, aquí lo interesante es que si ustedes eligieron Que cuando acabaron la liga, que el Pokémon que vieron era rojo Les va a salir Latias por defecto Y en la isla debe de estar Latios O sea, si aquí Ok Entonces como yo escogí Latia Me debe de aparecer por defecto Latios Aquí Entonces veamos si tengo lo necesario Tengo 45 ultravales Ok Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar el huevo Sin albur Y verán que baja Latios Y nos reta una batalla Cabe aclarar que ese ticket No lo podemos conseguir de otra forma Porque salió por evento Así que es la única forma de obtener todos los tickets Son por códigos Ok GameShark, Codebreaker O códigos Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es Pokémon 50 Tengo que se vaya al nivel Y que no lo mate Claro Santo Dios ¿Qué es eso? No me mates 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 No me mato Si Vamos a tapar este huele Dale fuerza No Otra vez eso No Un golpe crítico Pues ¿qué es crítico? ¿Qué? Porque no le hagan nada a mi ataque No lo mates Andale Ahora vamos a utilizar Ultra Vals A morir Para poder atraparlo Bueno no No va a morir Aquí está No Y pues bien Así está Esto Y nos deja una inscripción Los sueños son un mundo aparte Recuérdalo Orale Y pues como vieron Esa fue la forma de activar el ticket Y de capturar a Latios O Latios respectivamente Dependiendo de lo que hayan elegido Ok Como ya les dije Les voy a dejar los códigos En la descripción del video Y no se olviden de dar el like favorito Suscribirse y comentar Nos vemos en el próximo video Ah 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 Si nos hablamos así Estupendo Rumbo a casa Ok Nos vemos Chao